Las pistas del Club Perla del Mediterráneo acogieron la segunda edición del torneo de tenis Kid College con la participación de jugadores desde sub-6 a veterano. Los jugadores inscritos, un total de 56, suman puntos en el ranking nacional de aficionados y en el ranking local de Ceuta. Con estos puntos podrán optar a las plazas reservadas para nuestra ciudad que dan derecho a clasificarse y participar en el Máster Nacional que se celebrará en diciembre en una sede aún por confirmar por la Real Federación Española de Tenis. Los campeones del torneo Kid College 2022 en las categorías representadas fueron Andrés Fontalba en sub-6, Carla Miranda en sub-8 femenino, Leo Lafuente en sub-8 masculino, Pablo García en sub-10, Víctor Díaz en sub-12, Salma Elanrani en sub-15 tercera categoría, Guillermo Pérez en sub-15 segunda categoría, Sunil Siptasani en sub-15 primera categoría, María África Martos en absoluto femenino y Miguel Ángel Lafuente en absoluto masculino. Las próximas competiciones a celebrar en nuestra ciudad son el torneo nacional del marca Jóvenes Promesas del 2 al 8 de mayo y el torneo local Campeonato Autonómico de Ceuta Javi Moreno 2022 del 16 al 22 de mayo. Antes, la Federación de Tenis de Ceuta, enmarcada en su programa de formación de jugadores, organiza el próximo 29 de abril un desplazamiento a la línea de la Concepción para participar en el torneo organizado por el Linense Tenis Club en categorías juveniles y absoluto. Podrán participar los jugadores con licencia en vigor masculino y femenino en las categorías que van desde sub-10 absoluto. Los jugadores interesados deberán informarse y formalizar la inscripción en plazas limitadas a través de la página web de la Federación de Tenis de Ceuta antes del miércoles 27 a las 20 horas.